Música Cansado de no saber como convertirte en una superestrella del gaming Abajo tienes una prueba gratuita para mejorar en League of Legends Muy buenas chicos, como estáis? Estamos aquí en otra partida mas Hoy venimos con el que a mi parecer, vale? De todo el parche 8.5 Se lleva la palma en cuestión de buffo, vale? No es que le hayan buffado una cosita Es que le han buffado absolutamente todo, prácticamente Bueno, no todo, ahora lo comentamos poco a poco Pero la verdad que le han dado una cantidad de mejoras al campeón Que yo me he quedado flipando Y en cuanto leí el parche dije, mira que juego poco a Nocturne Que es un campeón que me mola, vale? Pero bueno, lo que digo siempre No hay tiempo para jugar todos los campeones Gente, no me metáis presión, coño, de verdad Entonces dije, esto hay que probarlo Porque la verdad que está bastante bien Últimamente estamos pasándolo bastante mal con los asesinos Y bueno, a probarlo, no? La verdad que ahora mismo, en este parche Hostia, que se me olvida esto, coño En este parche, estos cambios No voy a decir que lo dejen roto, vale? Pero lo dejan súper bien ¿Qué pasa? Que lo acaban de buffar de forma tremenda Pero en el parche siguiente seguramente En el PBE ya lo han hecho No sé, a lo mejor no lo sacan al life, vale? Pero ya llevan varios Varios parches del PBE Haciendo pruebas con el Dractar, vale? Le quieren bajar 100 puntos El daño que hace la pasiva Entonces, vale Ahora le han metido este buffo de la hostia Que lo va a dejar bastante roto en daños Porque vais a flipar, vale? He estado jugando un par de partidas antes Para entrenar un poco al campeón Y os lo digo Si los one shots de ayer con Talon Yo estaba un poco flipado Con este vais a flipar el doble Ahora lo veréis No quiero tampoco spoilear Bueno, ahora lo veréis A lo mejor me pinta en la cara Y no veis nada Pero bueno A ver que tal salen las cosas, vale? Primero de todo Vamos a hablar un poco de los cambios La pasiva Ahora La curación que haces, vale? Supongo que conocéis La pasiva de Nocturne, no? Cuando pegan básicos Cada 10 segundos Pegas uno amplificado Y aparte te cura, vale? Y es en zona Pues lo que han hecho básicamente Es que ahora La curación que tenías Se dobla, vale? Te curas el doble Bueno, el doble no del todo Antes te curabas un máximo de 26 Espera un segundo Te llevas un flash No Realmente Este pavo Se ha quedado como AFK Y yo me voy a llevar el cordete Pero vamos ¡Ay! Yo, a mí Cuando me tocan los cojones O sea, te acabo de gankear No le metes ni la E Ni la U Pasas de mí Me haces perder el tiempo Y encima te vas a quejar Vete a tomar por el culo, coño En fin Evidentemente todo esto Yo no se lo digo a él, vale? Soy una persona Tremendamente educada en el chat Pero es que en verdad Pero es que en verdad, gente O sea, podríamos haberle sacado el flash 100% fácil Incluso media vida Y si se ponía tonto Ojo que lo matábamos Entonces te curas Eh... Ha subido de 26, vale? Máximo A 40 No es el doble Pero casi, vale? Estamos hablando de... Bueno, una... Han doblado la curación que hace, vale? Tener en cuenta Que esto es una cosa súper positiva Porque a la hora de junglear Eh... Te curas con los campamentos, vale? Eso es obvio Entonces, eh... Tienes mucho más sustain Por una parte Eh... Y evidentemente Hace más daño, no? Porque al poder, eh... Otro de los buffos que tiene La pasiva Es que la puedes resetear más fácil, vale? A través de los... De los básicos Pues la reseteas en un segundo A ver si podemos sacar algo por aquí Aprovechando que esta Eh... Caixa Por cierto, es una Caixa jungla, vale? Está... Ha gankeado abajo Pues ya está Han conseguido kill Lo malo Pero bueno Venimos aquí Le hacemos un poquito de taxeo Y así al menos Dentro de lo malo Sacamos algo bueno para nosotros, no? Eh... Pues eso, como veis Son 10 segundos, vale? 9 Cuando yo pego un básico Se resetea un segundo, vale? Pero han cambiado ahora Eh... En los... Eh... Cuando pegas a los campeones, vale? Resetea dos segundos Lo cual está bastante bien Porque más o menos Nocturne tiene la velocidad de 1.4 Así de velocidad de ataque, no? Entonces, eh... Ahora Antes tenías que meter Unos 5 o 6 autoataques Para poder Eh... Meterla otra vez Contra campeones Ahora con que metas 4 Eh... Ya... Seteas, vale? Más o menos lo que yo he calculado Evidentemente Si llevas una build Con velocidad de ataque Puedes meter más básicos Por segundo, no? Y obviamente Eh... Pues pueden meterlo A lo mejor en menos segundos Lo cual está bastante bien, vale? Cuanto más velocidad de ataque Evidentemente Más vas a poder Disfrutar de la pasiva, no? Punto fuerte de la pasiva Más limpieza Eh... En la jungla No Porque Como ya he dicho Es contra campeones, vale? El doble Pero sí que es cierto Que por otra parte Le suben La curación Por lo tanto No tienes más limpieza En la jungla Pero sí que tienes Eh... Más curación Y más sustain Lo cual mola un montón Eh... Y de cara a las teamfights Evidentemente Tienen más daño Porque doblas Eh... O sea Reduces antes El... El uso de... De la pasiva Y te cura Te vas a curar más Y vas a hacer más daño, vale? Por lo tanto Ahí ya Un punto buenísimo Para... Para el buff del campeón Después Eh... Otra cosa que me ha molado Porque bueno A la cool Han hecho que el proyectil Vaya más rápido, vale? Realmente No se llega a apreciar tanto Y... Y realmente Yo creo que no le hacía falta Porque es una habilidad Que tiene una hitbox Bastante ancha, vale? Y... Y ya iba rápida de por sí Y no se solía Era muy complicada de esquivar Para que nos vamos a... A mentir Entonces Realmente me parece un buffo Un poco que bueno Lo comentamos Y ya está, vale? Otra cosa La W Cuando te tiras la R Si te la tiras Cuando estás en el viaje Y tal Eh... Ya sabéis que la W De... De... De Nocturne Espérate a ver si puedo matar a este hombre Dura muy poco, vale? La canalización Entonces Eh... Ahora se aseguran que La puedas tener durante todo el... Dale caña amigo Que este tío está muerto Va, va a tirar flash Vale, buena Lo bueno que tiene Nocturne Contra Ziggs, vale? Porque ya sabéis que normalmente Ziggs ahí me pone una bomba Me echa para atrás En el momento que yo vea Que pone una bomba Le doy a la W Ignoro ese... Ese daño y ese CC Vale, la absorbo Y se la puedo liar Entonces A Ziggs lo podemos cankear bastante Ojito, eh? Y ahora que no tiene flash Más todavía ¡Ay! Mátalo, por favor ¡Uy! Qué pena, tío Qué pena Quizá la pudiese haber Eh... Arriesgado un poquito más No lo sé Pero bueno, igualmente está bien Vale? Le hemos sacado el flash Le hemos sacado el ultimate Así que worth Pero bueno Básicamente lo que puedes hacer ahora Con la W, vale? Es que cuando tú tiras la R Y vas... Eh... Pues... Eh... Empiezas a hacer el viaje Y justo le das a la W Y así, al menos te aseguras No es una invulna de habilidad Rollo... La R de Warwick, vale? Pero la primera habilidad Sí que la puedes parar Entonces No te pueden CCar Y puedes encadenar un poco Por lo general Eh... El combo, vale? Es un poco como asegurarle eso De todos modos Si tienes mucho CC Te van a parar igual Vale? Porque te llevas una habilidad Y el resto Para casa Y por último Y es un buff Que a mí me ha molado mucho Es que ahora la R Cuando tú la spameas Vale? Antes de que te tires Hacia el enemigo Tienes en 24 segundos De invisibilidad Tienes 6 Vale? Esto mola mucho Porque bueno Por lo general No tienes problemas Vale? Para tú La tiras Señalas al tiro Y te vas a por él Vale? Pero Por lo tanto A la hora de Buffarlo por eso Para que te hagan más tiempo Para decidirte No es, no? Pero lo que mola Es que si le sacas partido Ya sabéis que cuando tú Tienes esta invisibilidad Nadie ve nada, no? Entonces Pues quieras que no Puedes hacer muchas cositas Así que nada Esos son los buffos En mi opinión Bastante acertados Necesarios Pero En este parche Seguro que Va a entrar Bueno Es un asesino En la jungla No sé si acabará entrando En el top 10 Vale? De junglas Pero bueno Habría que ver A mi la sensación Que me ha dado En todas las partidas Es que me he fedeado En todas Vale? Luego algunas Las he ganado La mayoría Las he perdido Porque bueno Ya sabéis como está El matchmaking Pero en todas Me he fedeado Y me he sentido Super poderoso Me cago en la madre Que te parió Sion La que me están liando Amigo Cuando tienes Bueno Le sacaremos el flash No, vale Tenía esto Cuando tienes líneas así Te quieres pegar un tiro Tío Porque no puedes sacar Al menos le hemos sacado el flash Y recordamos que Este todavía no lo tiene Vamos a ver si lo podemos pillar Tengo la R ahora No me va a hacer falta tirarla Porque viene para acá Ay la sorpresa Que te vas a llevar Amigo Mira Está muerto Cuidado Vale, viene Bueno, no sé si la ha activado Vale, perfecto Ok, pues se ha llevado la kill Evidentemente Como Vale, está bajo Kaisa otra vez Como ¿Cómo se llama? Como asesino Me conviene Me conviene Llevármela ¿No? Pero bueno Los están estompeando Pasa una cosa abajo ¿Vale? Si yo gankeo Ya sabéis lo que pasa con Duncan Se la va a comer Y la va a salvar ¿Vale? Entonces He querido priorizar Top lane y mid lane Porque por una parte Bueno Los dos enemigos ¿Vale? No tienen movilidad ¿Vale? Entonces los puedo matar Podemos gankearlo Bastante fácil Mala suerte Que bueno Sion parece que está pollardado Que queréis que os diga Yo lo he intentado De todas las maneras Pero Sion está pollardado Gente Y bueno En medio hemos ido bien Hemos conseguido al final La kill Pero bueno Tenían flash y demás ¿No? Y bueno Se entiende Pero bueno Vamos bien Lo malo que yo 10 minutos Si no he conseguido una kill Tampoco es que sea lo peor del mundo ¿Vale? Porque Una cosa buena que tiene Nocturne Es que cuando tienes 3 ítems Te conviertes en En una puta pasada ¿Vale? No es como el resto de asesinos Que necesitan el snowball y tal No El deleteo de Nocturne No tiene puto sentido ¿Vale? Es una Es una exageración Simplemente Dractar Jowmus Y el item de la jungla Te tiras en una de carry En un mago Y lo vas a matar ¿Vale? A no ser que tengan flash Es muy vasto De verdad lo digo Si piquean a un Nocturne Más vale que tengáis El típico Support de protección De puta madre Para salvarte el culo Porque si no Te vas a comer los mocos O sea La sensación que me ha dado Y mira que yo siempre me quejo De los AD carries ¿No? De que son muy difíciles De deletear Sobre todo en el late Pues con Nocturne Me lo he pasado de puta madre Y me ha dado igual En el late En el early En cualquier momento En los uno para uno O sea Es que no tenían Absolutamente Nada que hacer Y bueno En esta partida Tienen dos AD carries Por lo tanto Me lo voy a pasar El doble de mejor ¿No? Bueno En teoría En teoría gente Que no sería la primera vez Que nos parten la cara Aquí en directo ¿No? Pero bueno Hay que ser positivos Coño Hay que ser positivos Que me cago en la leche Bueno pues Parece que Eko al menos Si que responde ¿No? Porque Sion Voy a empezar a pasar de él Porque es lo que os digo siempre Cuando vosotros Gankeáis Y vais tanteando Deis un par de ganks Y decís Vale Este tío no apoya Este tío no se entera Buenísima Vamos para allá Vamos a por la primera Kill Evidentemente Este hombre está muerto Tres Me cago en la puta Y se mete Esto Esto solo me puede pasar a mí Lo viveo igualmente Ay míralo Bueno pues entonces No tengo ni que usarlo Vale No me ha dado tiempo A darle Vale No me ha dado tiempo A darle Flash por aquí No me ha dado tiempo A darle a la W Para ignorar La bomba Como os he dicho Vale Pero no pasa nada Ese tío ha muerto A base de bien GG Pues primera kill Y vamos a sacar esta torre Ojito Que no es ninguna tontería Estamos hablando de 300 pavos Más ciento y pico Ole Ole Bueno y la presión ya general Tener en cuenta que Ziggs sin torre Va a ser prácticamente Una free kill para eco Todo el rato Puta madre Mami Vamos para arriba Por este hombre Que no tiene maná Tiene ultimate Tiene ultimate Voy a ir Para ayudarle Porque se está pegando Y no va a poder con ello Pero si voy yo Lo reviento Estamos jugando Bueno las runas Las habré puesto Al principio de la partida Vale Tenemos el sombrero Definitivo Y esto mola bastante Porque reducir Vale Bueno Se veía venir Reducir el ultimate En un 15% De nocturne Viene super bien Vale Porque es un ultimate Que ya sabéis Que tiene bastante cooldown Más o menos En el late game Vale A nivel 3 El ultimate Lo tienes cada 60 segundos Lo cual Con 40% De CDR Vale Lo cual está bastante bien Tener en cuenta Y no exagero Vale Que Cuando tienes la R Con nocturne Yo diría que es una kill Punto final En el late En cualquier fase del juego Vale Si el tío está aislado Y no hay nadie para defenderle Ese tío es una kill Entonces Una kill cada minuto Es Es mucho Vale Es una pasada Entonces Importante Creo que estoy llevando Las mejores runas De hecho he comprobado La gente y tal Y llevan las mismas Lo podemos matar O sea Que yo ahora mismo Con este campeón Reviento que flipas Katelyn Hola Mi AD carry Me acaba de ignorar Voy el dodgeito Mi AD carry Espérate Pero que estás haciendo Pero que está haciendo Este pavo Tío No puedo ayudarte No puedo ayudarte Amigo Eres A ver si le puedo meter Nah Intenta meterle el fear Vale Pero Me ha venido el otro En plan Vale Si te acercas Te matamos Pues ya está No solo No me ha venido No lo entiendo No solo No me ha venido A ayudar Sino que además El tío Ni siquiera Se había dado cuenta Creo Porque se ha quedado Ahí farmeando Y ha sido como Uy dios mío Esto es el La típica persona Que acaba Parece que acaba De comprarse Bueno Comprarse el juego Que acaba de instalar El juego Por primera vez ¿No? O sea Ha sido increíble En fin Esperemos que al menos Se sepa itemizar Vamos a darle caña Pero como veis O sea Prácticamente Una cosa que me ha molado Es que apenas Tengo que usar el smite En la jungla Porque todo el rato Estoy con full vida Gracias a la A la A la A la pasiva A la curación Una cosa Que si que es importante ¿Vale? Antes Tenías un máximo De 26 puntos De curación ¿Vale? Ahora el máximo Es 40 con la pasiva Pero Ese máximo Antes lo alcanzabas Creo a nivel 13 Ahora lo alcanzas Al 18 Creo Que no pasa nada Igualmente ¿Vale? Pero bueno Es un escalado Más alargado ¿Pero qué haces niña? Vamos a ver Está muy alargada La gente De verdad Un puto nocturne En tu cara Con un red Y tú A 30% De vida Y te pones ahí A vacilar Pero vamos a ver Espérate Que esto Lo vamos a pillar También Estaba yo ahí Dame un segundo Gente Que me concentre Vale Tiene flash Lo que espera ¿Veis? Lo que os decía ¿Vale? Entonces Si ya aquí Ha sido complicada Y se han escapado Imagínate en fase de línea ¿Vale? O sea Tankage es un campeón Que detesto Cuando está de support Porque hace Inganqueable la línea Encima tenemos una Lulu ¿Vale? Que no son campeones Para supports Para iniciar Me refiero Entonces Complicado A partir de nivel 6 Si yo me tiro sobre Sobre Saiya Tira la ultimate ¿Me entendéis? ¿No? Es una línea muy jodida Para gankear Teniendo en cuenta Que tenían un Ziggs Una Saiya Una Kaisa Perdón En jungla también Que no lo he tenido en cuenta Pero tenía que haberle metido Un montón de presión Porque te la comes Desde el principio Al final Te la comes O sea Eso es así A ver A ver A ver A ver Me dan ganas De comprarme el Dractar Del tirón Gente ¿Qué hacemos? Lo compramos ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes? Pregunta más tonta Dale caña Ok Ahora Voy a hacer pupita ¿Vale? Voy a deletear No de forma tan espectacular Como Con tres ítems Pero Va a estar bien Ya lo veréis Quiero ir a top Pero hay que defender esto La han matado Quería ir a top Porque Está Kaisa sin vida Y Ziggs Están los dos bajos de vida Es que la reviento Pero claro Con el mastodonte al lado Me la pueden liar Si tiene ultimate Que no lo sé Si tiene ultimate Me la lían Dale caña amigo Dale Sácale la R No se la sacas Va Me tiro igual Dios que asco Me da Tankense De verdad Vale Se muere Se muere Ay el fea rico Voy a gastar flash Porque no sé Si tiene flash Ella después Ya está Perfecto Bueno era una doble kill Se la ha llevado Lulu Tampoco pasa nada ¿Vale? Pero bien Ya tenemos nuestras tres kills Habéis visto eh Lo bueno que tiene Nocturne ¿Vale? Es que La W Aparte de Esquivar skills Absorberla Mejor dicho Tiene una pasiva también ¿Vale? Cuanto más nivel le das a la habilidad Por eso me la subo de segundas Y por eso me la subo La primera Al primer nivel ¿Vale? La pasiva te da velocidad de ataque ¿Vale? Cuanto más nivel tiene la habilidad Más velocidad de ataque te da Entonces A pesar de ser un asesino También eres DPS ¿Vale? Entonces Eso es lo bueno que tiene Nocturne Frente a otros asesinos ¿Vale? Tiene una iniciación Probablemente La mejor iniciación del juego Yo diría Para un asesino Te hace todo el daño de burst Y si lo sobrevives ¿Vale? Normalmente un asesino Se queda vendido Porque contra una de carry En DPS No tiene nada que hacer En el caso de Nocturne Se te puede poner ahí De igual a igual Y decirte Tranquilito Que aquí estoy yo ¿Vale? Así que Me gusta Y de verdad Es un campeón Que siempre he dicho ¿Por qué se usa tan poco? Ahora lo entiendo O sea En este meta De De carries tan poderosos Y demás Entiendo que no se usen asesinos En jungla Y todo eso ¿No? Pero Nunca había entendido Por qué este campeón No ha sido más importante En los metas O sobre todo Había metas de asesinos Y tal La verdad Porque me parece Me parece la puta hostia Y bueno Eh Sensaciones muy buenas Creo que está OP en daños No voy en coña ¿Vale? Y también tiene una iniciación brutal No sé Me parece que está Me parece que está muy muy bien Sinceramente No quiero decir que está OP Porque ya sabéis Que yo no soy main jungla Y estaría un poco arriesgándome ¿Vale? Pero es casi un bufazo De la hostia Sinceramente Vale Tengo que ir a por esa Kaisa Ay niña Que te va a venir Espérate Loco No puedo entrar aquí Me han follado Pero bien Tengo que esperar A que se aislen Es que al estar los tres juntos Me la lían Hacedme caso Tengo mitad de vida ¿Me entendéis? O sea Me van a Me van a burstear Antes de que yo mate a alguien A ver si puedo matar Mira va alguien por ahí ¿Lo veis que le he metido la Q? Mira Esta Kaisa pegándola aquí ¿Estás muerta? Bueno Bueno ¡Wow! Espérate Que me lo Estoy muerto Bueno Dos ¡Oh! Que bueno el escudo Niña Te quiero Te quiero Te I love you Nice one man Bueno No sé si es una chica Que estamos en el día oficial de la mujer Por cierto Felicidades a todas Vamos a pillar esto Y a darle cañita Hostia que buena tío Si señor Muchísimas gracias Lulu No la han marcado Pero bueno La doble ya estaba hecha Pero bueno El hecho de no morir Pues de puta madre Encima hemos podido matar también El tank edge Genial Genial Y encima con las O sea entre el escudo Y las curaciones de la pasiva Lo habéis visto ¿No? He aguantado lo suficiente Y pues eso Perfecto De puta madre Bueno Ahora si que si O sea ya habéis visto Que esto no es ninguna tontería Y estamos hablando de que Esa Saiya Está fuerte Ha pillado ya unas cuantas kills ¿Vale? No es ninguna tontería No es la típica que dices Hostia que la de carry enemigo Es malo No tiene kills Va por detrás No 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 O sea de puta madre Además tenemos el ultimate Ya con el 13% De la reducción del CDR ¿Vale? Una vez más lo usamos Y ya tendremos el máximo A ver En chicos Mirad Mirad esto Acabo de usar la R abajo Y ya la tengo ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es que es una pasada Tío Es que la tienes todo el rato Y esto De verdad Es una Es una facilidad tremenda Para conseguir kills No sé Le he pegado como 7 partidas Al campeón Y es que me ha encantado Uff Que pena que no tenía guarda ahí He estado yo lento Vale vale Me voy para atrás Ahí he estado Bueno y este regalo Este Bueno se lo ha llevado Cuidado que mal fight Podría venir Acoyo si está aquí No me he dado cuenta Habrá tirado teleport No puedo entrar en esta team fight yo ya Ahí la iniciación mía ha sido mala Porque tenía que haberle deleteado Y lo he hecho regulín Pero bueno Cosas que pasan Tened en cuenta también Que la Kai'Sa esta Se tira al ultimate Se pone un escudo de la hostia De cara al late sobre todo Se pone unos 1000 Ya lo visteis en mi En mi En mi partida Que me puso un escudo de 1300 Que dices Que cojones loco En fin Vamos a tirar abajo Que no está mal Vale Hemos conseguido Alguna kill en esa team fight No ha salido Tal y como debería salir Sinceramente La deberíamos haber ganado Pero bueno Es lo que hay Pero veis Le acabo de usar la ulti A Kai'Sa en esa team fight Y mirad Ya la tengo Es que 8 segundos ¿Entendéis lo que quiero decir? Es muy importante Que con este campeón Pilléis el sombrero definitivo ¿Vale? O sea Porque el spameo de la R Es real Espérate Vamos a matar a esta Ah no tengo flash Que putada Me han baiteado muy bien ¿Vale? Bueno no sé si ha sido un baiteo O qué Pero supongo que sí Y lo han hecho muy bien Si hubiese tenido el flash La mataba Pero no lo tenía Entonces flash de ella Algo es algo ¿Vale? Pero bueno Que putada Putadita Infernal Drake En 2 minutos Pues sí Deberíamos pillarlo Un dragón infernal Un dragón de llamas Siempre bueno Vamos a poner esto aquí Que luego digo ¿Por qué no me funcionan las cosas? Porque las tienes en otras teclas Que estás apoyado Me hacen la stabi ninja Por cierto Teniendo en cuenta Que tienen 2 AD carry ¿Vale? O sea 100% Me lo tengo que rushear Ojalá Ojalá Uy Este tío va a seguir pusheando Este tío es mío Este tío es mío El Jordel bonito A ver Por cierto El daño que hace esto No es ninguna tontería ¿Vale? Que no es solo una iniciación De la hostia Que te da un daño bastante jugoso ¡No! ¡Mierda! El puto error de Windows Espera un segundo Estoy muerto O sea No veo nada Estío en el escritorio A ver Rápido Uf Menos mal Chaval Menos mal Tengo un error de Windows Que llevo una semana Intentando solventar Voy a tener seguramente Que formatear el PC Me pasa una cosa Que me sale Un mensaje en pantalla De que Mi Windows Va a expirar pronto Como si no tuviera la licencia ¿Vale? Cuando la tengo Está activada En plan Como si no estuviera activada Y tal Y no lo puedo arreglar Y meto la clave Hago de todo Y me sigue saltando El mensaje Y lo peor es eso Es que Este jugando Espérate Vamos 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 rápido Me quedan por lo menos 4 segundos todavía ¡Ay! Pata liebre Lo siento amigo Pero Muere Entonces Como habéis visto El mensaje Prioriza cualquier cosa Da igual que estés en un juego Da igual que estés Machacándotela ahí Con un video porno Que el mensaje te salta Y se pone delante de todo Y claro Cuando estoy con un juego En pantalla completa Me saca de la partida Como habéis visto Y me jode vivo Menos mal que No me han matado ¿Vale? Pero os puedo asegurar Que ha habido partidas Que me he pillado Un rage que flipas Porque me ha pillado Justo en un momento Que no me debería haber pillado ¿Vale? Y estoy mirando Miles de páginas Miles de... He hecho como 5 o 6 cosas Diferentes para Seguir un montón de guías Que supone que lo arreglaban Y nada Así que seguramente Tenga que formatear Voy a seguir Pusheando aquí Porque ese dragón ya es suyo ¿Vale? A ver Si os habéis fijado Cuando hemos matado en medio Yo he dicho De hacernos un varón Buena mi intención al menos Y... Y... Y tal Pero han pasado ¿Sabes? Que no me parece mal Que le diga a la torre medio Bueno, la que te ha caído Tengo que flashear aquí La que... ¿Estáis viendo los deletes? No es que no tienen nada que hacer Es que es una gilipollez Pero todavía pueden ser mayores Entonces Han pasado Pues ya está Ya que estaba Yo he ido a la zona del varón Para hacérmelo y tal Han pasado Pues ya me he pillado Y mato a Ziggs De rebote ¿Vale? El problema viene Porque lo que han hecho ellos También está bien ¿Vale? Las dos cosas Ir al varón O eso estaba bien El problema viene Cuando luego los han matado Al retirarse ¿Vale? Que se han hecho ese dragón Como han querido Evidentemente Si hubiesen hecho lo mismo Y no los matan Podríamos haber hecho el varón Sin problemas Pero bueno ¿Dónde está el ward? Hay veces que me sale esto Vamos a tirar la Q Evidentemente ¿Vale? No me habría pillado De ninguna de las maneras ¿Vale? O sea Aunque hubiese estado a rango Le habría humillado la R Con la W Ya lo habéis visto Pero bueno Intento Malfeater A ver ¿Por qué Me quitas el red? Tío No entiendo O sea No está haciendo nada En la partida ¿Sabes? Y coge Que yo voy fedeadísimo Estoy carrileando Y coge la tía Y me quita el red Estas cosas De verdad Me cansan un montón De este videojuego Son gente más pesada De verdad En fin Voy a pushear esto Y voy a ir rápido A medio Porque Aquí va a haber hostia ¿Vale? Además no me conviene Estar por aquí Why you bot Nocturne? Pues porque tengo que defender esto Compañero O lo va a defender Nuestra de carry Ah vale Que estaba viniendo él Y quería el farm ¿No? You are the jungler Si soy el jungler Y soy el tío Que está carrileando Esta mierda Así que Tengo que hacer De jungler De AD carry De tanque Y de todo Así que por eso Estoy en bot ¿Vale? Espero que te haya quedado claro Evidentemente Paso de su puto colo No le voy a escribir Esto es una teamfight ganada Está malfight arriba Vamos Inicien Señores Yo no voy a iniciar De primeras Ya habéis visto lo que pasa Le quitamos esto Vamos a esperar Que Kaisa Que Kaisa Tire la R Para poder matarla Voy a entrar igual ¿Vale? Me la va a tirar a mi Pero bueno Es que si no ¿Vale? La esquivamos Perfecto Está muerta Eh Tener siempre en cuenta Cuando vayáis con un asesino Y tiráis a 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 En la mayoría De los casos Os va a tirar la R ¿Vale? Entonces Habéis visto lo que he hecho Justo cuando Me tiraba por ella Ya estaba preparado Para clicar Para caminar hacia adelante ¿Vale? Porque sabía lo que iba a hacer Entonces muchas veces Con los asesinos Te vas a por ella Mierda No está Y Y te tira la R Y te pilla adentro ¿Vale? Si hacéis lo que acabo de hacer Y empecéis a caminar hacia adelante Le vais a esquivar el ultimate siempre ¿Vale? O sea Primero por el daño Y seguro porque Y segundo porque No No va a cecear ¿Vale? Entonces la podéis rematar Y ya la habéis visto O sea De fase total La hemos reventado A pobre Voy a seguir pushando aquí ¿Vale? Ahora mismo podríamos Acabar la partida ¿Vale? Y seguramente mi equipo Se cabré conmigo Si acabamos perdiendo Pero quiero alargarla Quiero tener la full build Para que veáis Deletes espectaculares Ya estáis viendo La facilidad con la que mato ¿Vale? O sea El campeón está de puta madre Obviamente Pero es que quiero que veáis todo O sea Quiero que veáis Lo que hace esto con una full build Cómo funciona en el late ¿Vale? Entonces me vengo aquí Y ya está Podríamos haber acabado la partida Cien por cien Ya os lo digo Pero bueno Estoy grabando un vídeo Y me da igual perderla Yo lo que quiero es enseñaros El campeón en todas las fases del juego ¿Vale? Entonces Me conviene eso Os lo digo más que nada Para que sepáis que sí Que yo sé que podíamos haber acabado ahí Perfectamente ¿Vale? O sea Era un win Esta partida ya está ganada No tiene más La he alargado Porque quiero eso Enseñar cositas ¿Vale? Me voy a hacer de últimas Una hoja del rey ¿Vale? Por dos cosas Una Porque me sale la punta del cipote Y aquí no se discute nada Y segunda Porque Para meter Pues eso Un slow adicional A la peña Para que no se escapen Y aparte Tiene Natan Kench con mucha vida Poca defensa ¿Vale? No tiene la defensa suficiente Como para que me tenga que hacer penetración Y luego Malphite Sí tiene mucha defensa Pero bueno Con la hoja del rey Voy a pegar más rápido Me curaré más Spamearé más La La pasiva Daño porcentual A la vida Está muerta ¿Eh? ¡Gemenko! Me cago en mi puta madre Gente O sea ¿Qué ha pasado? Ya está Ya podemos acabar la partida Esto es lo que quería enseñaros ¿Vale? Hostia puta Que cosa más bestia Creo que ha sido El one shot Más espectacular Que he hecho En toda mi Mi carrera De 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 youtuber De lol Acabo de flipar Incluso hay partidas Que no he grabado Y he hecho espectacularidades De one shot Esto ha sido Lo más espectacular O sea Es que ha sido Se ha quedado el campeón Como con lag En plan ¿Qué ha pasado? O sea Ha desaparecido Ni barra roja Ni mierdas Que bueno Dios mío Es que me he quedado Perdonadme Porque me he quedado yo también Con lag mental ¿Sabes? Ha sido como Que cojones Esperaba deletearlo Pero no de esa forma Me cago en mi puta madre Pero que bestia Dios mío Bueno pues ya lo habéis visto ¿Vale? O sea Aquí tenéis la diferencia Entre lo que es un asesino de verdad Y que funciona Y bueno Cero ¿Vale? Por otra parte A Kali Esto es lo que tiene Que es un asesino Que si no estás con alguien Pues no puedas sobrevivir A no ser que el otro Pues falle O te tienes un flash Vamos a rushear la base ¿Vale? Si los entretienen Al menos Esto está ganado Si no los entretienen Pues nada Pero bueno La torre se viene Aunque vengan ya La torre me la llevo Vale perfecto Han matado a Katelyn Mega Sion Márcatelo Que no Míralo ¿Estáis viendo lo que hace? Vale estoy muerto ¿Eh? Me va a dar tiempo Bueno no me va a dar tiempo ¿Veis lo que está haciendo Sion? Está quieto ¡Ay! A lo mejor Con la W Nada No voy a poder Bueno Eh 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 No sé si os habéis fijado Pero se han puesto todos a baquear En frente de Sion Y Sion Para no morir No les ha pegado Evidentemente Si les hubiera pegado Habrían muerto Pero habríamos ganado la partida No pasa nada ¿Vale? Pero bueno Os lo digo muchas veces Porque cuando tengáis un amigo Haciendo un amigo O en vuestra partida Alguien está haciendo backdoor Eh Cortarle el baqueo Aunque muráis ¿Vale? Hacerles perder el tiempo Porque Por ejemplo En esta partida Habría significado la victoria ¿Vale? Tampoco pasa nada Porque es una partida De draft De reclutamiento ¿Vale? Con Vans y tal Pero bueno Para que lo sepáis Pelea de tanques Mira que aburrido Tío El otro día hice un tweet En Twitter Evidentemente No voy a hacer un tweet En otro lado ¿No? Diciendo que eso Que los que jugáis Tanques Durante más de un año No sé cómo no os aburrís Y que os voy a pisar el cuello Ya La gente que no me siga por Twitter Que lo sepáis Que la amenaza está hecha Me lo va a quitar otra vez ¿Verdad? Please Es que ya se lo pido bien Y ya pasa de mí Este tío está trolleando Porque le sale los cojones O sea El típico tío Que no hace nada ¿Vale? Porque no ha hecho nada Ya habéis visto las kills Que lleva Es ridículo ¿No? Lo siguiente Voy a ayudar a ese hombre Y es en plan El Notion está carriendo Que flipas Vamos a joderle la partida A ver si así Perdemos La comunidad de este juego Da puto asco Tío Y es la razón Por la que algún día Todos vosotros Acabaréis dejando jugar Bueno Bueno Está mal Tenía Estaba spameando El 4 ¿Vale? Porque siempre tengo esto En el 4 Y digo ¿Por qué leche no me sale El slow? Casi se me escapa Lo tenía en el 7 Probablemente Este juego Es la peor comunidad Que yo he jugado nunca Pero con diferencia Tío Vale Pues tengo 2000 pavos En verdad Ya me puedo hacer El item entero Lo que pasa Que también molaría Hacerme una poción Que vale 500 Entonces Voy a ver si farmeo Un poquito más Vamos a meter algo De presión también Vale Está venido Tan Kenche Nos vamos de aquí ¿Viene solo? No me la juego Vámonos Mira Viene con Saya Esos dos nos han separado En toda la partida Es lo que tiene que hacer Una de carry Con su support Cuando tienen delante Un asesino fedeado Como yo Y encima que tengo Maros coreanas ¿Vale? O sea Juntos Y no os separéis nunca Ok Me sobran 300 y pico pavos No puedo comprarme la poción Pero bueno Nivel 18 Sacamos bastante nivel A la peña Tres niveles a la de carry Dos niveles al resto Más o menos Bueno Y a tan Kenche Le sacamos 5 No está nada mal Pero es que La habéis visto ¿No? En el momento que llegas Nivel 6 Empiezas a famear la R Y es La habéis visto O sea ¿Cuántas R's No he matado al objetivo? ¿Una? Creo que solo una ¿No? Bueno Dos Esa de abajo Que me han hecho El baiteo Pero creo que he fallado Dos R's De todas las que he tirado Increíble O sea No tiene más Vale Justo tenías que aparecer Para salvarla Cabrón ¡Os demores! Uf Que daño tiene este Claro No tengo resistencia mágica A ver Termina el trabajo chavales Que yo ya he matado uno Vamos a ir curándonos un poquito Con la pasiva Vale Perfecto Lo matamos Bueno No tengo armadura Pero la hoja del rey Se nota ¿Vale? La velocidad de ataque Mola La hoja del rey Me gusta mucho en Nocturne Esta es la vil Que yo hago con Nocturne Siempre ¿Vale? Letalidad Y luego me hago una hoja del rey Porque te da más sustain Ya de por sí Por el robo de vida Podemos coger El inhibidor de medio Están pegándose Bajo torre Pues voy a ir yo Me ha tocado Por cierto Un equipo Bastante malo Hacía tiempo Que no me tocaba Un equipo tan Tan un celeste El leco Lo está haciendo bien Compañero Yo quiero Una full build Con Y dos en One to win Si quería ganar Lo que pasa Que antes Ya lo he dicho Ha sido por eso Ahora Sinceramente Si quiero ganar Pero no podía Motivearles Ni de coña Yo no tenía la R No tenía vida Quizá una black cleaver Sería interesante Una black cleaver Para terminar ¿Qué me decís? Evidentemente Me sobra Voy a pillar esto mejor Que tiene más daño Es que la black cleaver Sería bajar De 60 de damage A 40 ¿Vale? Pero esto es sacar 20 más Y aparte Seguimos teniendo El CDR Y más sustain ¿Vale? Evidentemente Es lo que os digo O sea Una vez termináis Full build y tal Evidentemente Podéis vender El ítem de la jungla Que son ítems Mediocres En su mayoría Quitando el El de tanque Que sí que me gusta Aunque ahora le han pegado Un nerfazo Que no me gusta De nuevo Pero ahí no podía Motivearles O sea Caitlyn se ha tenido que ir Porque no tenía vida Yo tenía mitad de vida Me mataban Si viveábamos ¿Sabes? No podíamos hacer nada No te vuelvas loco Y teníamos la mid lane O sea Les he pingado Para que fueran a mid lane Que estaba sin torre Y han pasado de mí O sea Dejadote tonterías Chavales A ver esta muchacha A ver si puedo ahorrarme La ultimate ¿Vale? Vale, perfecto Me la voy a ahorrar Vamos que sí me la ahorro Niña ¿Qué pasa? Vale, perfecto Uh, perfecto Sí señor Como la Me está vacilando Está muerta Está muerta Vamos a meterle slow Uh Aprovechamos la invisibilidad ¡Batabum! Y se acabó la tontería No hay AD Carry en el late Que me haga sombra Ya lo veis Ni el nuevo este Que por cierto Me está dando la sensación Cuando la probé El loco Dije Yo no soy AD Carry Así que no sé ¿Vale? Pero a mí me dio la sensación De que sí Tiene deleteos muy fuertes En el late game Con full build ¿Vale? Pero no me gusta su rango Ni... No sé No... Bueno, 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 bueno ¿Qué está haciendo esto aquí? Está usted pasándose de la raya Y dándole a nuestro equipo la partida Vamos a hacer esto Y GG Vale, no quieren Baron Pues nada Después soy yo, ¿eh? El que no quiere ganar la partida Vamos a por esta Tiene R, supongo, ¿no? Flash fuera Vale, ya no Perfecto Hemos sacado R y Flash Que queréis que os diga Ya era demasiadas cosas Como para poder matarla todavía, ¿no? ¡Venga ahí! La full vida Evidentemente con esta build Eh... Tienes un sustain de la hostia, ¿eh? O sea, tenemos dos ítems de robo de vida Brutal, ¿sabes? Aparte reducimos daño con el baile Bueno, reducimos Nos entra un porcentaje en forma de... Desangrado No puedo hacer nada aquí No tengo maná No tengo nada que hacer O sea, no deberíamos haber peleado esto Deberíamos estar haciendo el varón Pero, eh Nocturne no quiere ganar No quería ganar en la primera, es verdad Pero a partir de ahí ya... Venga, contentería Pues vámonos Que aquí no hay nada que hacer No maná No puedo hacer nada, ¿sabes? El eco lo ha hecho bien Pero ahora está muriendo mucho el pobre, ¿no? A ver si ahora... Si se lo escribo, ¿vale? Porque ya lo he pingueado como 20.000 veces Y han pasado A ver si escribiéndolo dicen Hostia, es verdad el varón, tío Si lo tenemos gratis Es que están tres inhibidores abajo No pueden venir a hacer nada Buah, el carrito que he pegado, ¿eh? Porque el eco lleva 14 kills, ¿vale? Como yo Pero ha muerto 10 veces también, ¿sabes? Que eso es en plan Lo mismo que te fedeas tú Estás fedeando al otro equipo Entonces... Es una cosa que yo siempre os he dicho, ¿vale? Es más importante No morir que fedearte Bueno, dependiendo también De cada situación, ¿no? Pero por lo general Si cuando matas Mueres A la vez que tú Ganas oro Estás dando, ¿no? Sabéis lo que quiero decir, ¿no? Lo importante es no dar oro Vaya Y tú sí que ganarlo Esa es la principal función Que tenéis que intentar Dominar en este Fantástico videojuego Lo voy a matar igual No tiene mana Este tío no puede hacer nada ¡Compañero! Venga, compañero Vete a talar por el culo Y eso que el daño de la R Me lo ha obviado Porque tenía el... El item ese Pues ya está, GG Echo quiere hacerse el balón ahora Nada, si queréis lo podemos hacer Pero bueno Tremendo carrito desde la jungla Nada, va a ser complicado entrar ahora, ¿eh? No tengo mana, por cierto ¿Qué os parece el campeón? Dejadmelo en los comentarios, ¿vale? A mí me ha dado una sensación de poder Que se te va la olla Muy fuerte Poder con el área de efecto del slow, tú Flipante, ¿eh? Vamos a tirar esto El eco va a morir otra vez, ¿no? Sí, pobre This nocturn Oh my god No sé, one to end A ver si puedo meterle el fear para salvarla Al menos Lulu, compañera Que te la han marcado, niña Es a la que le voy a dar el like Porque no ha dicho nada Y le ha tocado una vez de mierda Y no ha dicho nada Ni ha flameado ni nada Se ha comportado como un señor Y me ha ayudado bastante Así que le daré Le daré el like Pertinente Ok Voy a ir a por el blue, ¿vale? Y si se van a hacer Mirad, van a matar a Sion Si van a hacerse varón Hago un rush a la base enemiga Y gano la partida Y si no hacen varón Lo hacemos nosotros Y ya está Pero bueno, al final ha costado, ¿eh? Me gusta Porque yo lo que quería Es que se alargara la partida Precisamente para que vierais esto, ¿no? Full build Y lo que deletea O sea El deleteo de top Ha sido espectacular, ¿eh? No me lo vais a negar O sea, ha sido increíble Vale, están baqueando Pues Espérate que acaban los minions Literalmente GG Literalmente los minions Han sido más válidos En esta partida Que mi equipo Punto final O sea Los minions O sea, yo he sido Evidentemente jugador estrella Y el segundo jugador estrella Ha sido los minions Bueno, no, Lulu, perdón Que Lulu lo ha hecho muy bien ¿Qué cojones? Lulu se viene conmigo O sea, nos vamos Con los hobbits En el barco Al nuevo mundo Lulu, yo Y los minions El resto se quedan ahí En la tierra media A comer mierda Espérate que le dé a esta señorita El like Que lo ha hecho muy bien ¿Qué coño? Eh, pues poco más que decir Sinceramente Eh, bastante buena partida Eh, Noctur Muy, muy fuerte O sea ¿Cómo? ¿Coño? Miradla y Freddy La experiencia de dinero Que les he sacado Y todo, ¿sabes? Pero bueno Eh, ¿Cómo coño? Que alguien me explique ¿Cómo coño? Una de carry Aislado, ¿vale? Que no tenga al lado Un tankens que se lo coma Que no tenga una Lulu Que le meta todo Eso ha sonado muy porno Pero bueno, me gusta Eh, ¿Cómo va a sobrevivir Una de carry Un mago Un asesino Contra esta pedazo De máquina de destrucción? O sea, esto hace un daño Que se te va a la olla Sinceramente Si sois main Noctur Creo que estáis de Enhorabuena Y me alegro Porque es un campeón Que me mola ver Y ver más asesinos En el meta Siempre es bueno Porque son los campeones Más divertidos de ver Así que nada Espero que os haya gustado La partida Ya sabéis que si os ha molado Podéis dejar vuestro like ¿Vale? Todos aquellos que estáis aquí Viendo el vídeo Después de 40 minutos De partida Y no habéis dejado el like Hijos de puta La partida os ha gustado ¿Vale? No estáis aquí Porque no os ha gustado En plan Esto no me gusta Voy a ver 40 minutos Por cierto Vamos a ver los Los daños Bueno, no está mal Voy a ver 40 minutos De esta mierda Que no me gusta No, eso no ha pasado ¿Vale? Ha sido hostia Voy a quedarme aquí Porque me estoy entreteniendo De la polla Así que deja tu puto like O si miras ahora mismo Debajo de tu cama Vas a ver una persona Con cuchillo No soy yo ¿Vale? Porque lo he contratado Para que no me puedan rastrear Como el asesino Que voy a ser Como no dejes el botón ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Un saludo Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Los quiero muchísimo No, no, no Pues no, no Ahí prende lilajeron ¿Vale? ¿Vale? Pues no, no